Bueno, Papo Sánchez, yo sé que te dijiste pide que hay, pero hoy yo no quiero beber, yo no voy a beber hoy, te dije que no, que no. Yo no quiero beber hoy, yo voy a beber mañana, pero para vos te asentí, a un palo de su agua, pero para vos te asentí, a un palo de su agua. Fue que yo hice una promesa, que se cumplirá mañana, yo oculto lo que prometo, soy un hombre de palabra, el trago que me ofreciste, me lo das pero sin agua, el trago que me ofreciste, me lo das pero sin agua. Yo no quiero beber hoy, yo voy a beber mañana, pero para vos te asente, a un palo de su agua, pero para vos te asente, a un palo de su agua. No te preocupes por mí, que beber no me hace falta, yo gozo y golpe la fiesta, más como la noche es larga, y aceptar ese traquito, pero que sea sin agua. Yo no quiero beber hoy, yo voy a beber mañana, pero para vos te asente, a un palo de su agua, pero para vos te asente, a un palo de su agua. Ya te dije mis razones, y no es que me de la gana, es que hoy no estoy bebiendo, yo pienso romper mañana, si quieres dame otro palo, con hielo pero sin agua. Yo no quiero beber hoy, yo voy a beber mañana, pero para vos te asente, a un palo de su agua, pero para vos te asente, a un palo de su agua. Para mí no tiene excusa, el hombre que se emborracha, soy ejemplo de firmeza, hago valer mi palabra, para probar lo que digo, dámelo solo sin agua. Para probar lo que digo, mejor dámelo sin agua. Yo no quiero beber hoy, yo voy a beber mañana, pero para vos te asente, a un palo de su agua, pero para vos te asente. Lo que no quiero beber, es eso que llaman agua, ese agua me lo das hoy, me das el agua mañana. Cuando tú me das el agua, quiero que sea destilada, agua fresca y cristalina, pero me la das mañana. Lo que no quiero beber, es eso que llaman agua, el trago me lo das hoy, me das el agua mañana. Yo seguro que no bebo, yo con el licor no compro, pero como usted es mi amigo, échame uno de pitorro. Lo que no quiero beber, es eso que llaman agua, el trago me lo das hoy, me das el agua mañana. Es que no quiero beber, es eso que llaman agua, es eso que llaman agua, el trago me lo das hoy, me das el agua mañana. El trago me lo das hoy, me das el agua mañana. Hoy no bebo, mejor mañana, sí, sí. El trago me lo das hoy, me das el agua mañana. Dame el trago me lo das hoy, me das el agua mañana. El trago me lo das hoy, mañana, mañana me das el agua. El trago me lo das hoy, me das el agua mañana. Pero que yo te aseguro que no quiero beber, si me emborracho fue con jugo de manzana. El trago me lo das hoy, me das el agua mañana. Que vuelo ganó de abrir, amplia.